Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fire Mi gente, el día de hoy Van a ver como Perdí una apuesta y pues me tuve de cambiar el nombre La verdad me puse un nombre que está un poco vergonzoso Porque es un nombre que ya van a ver Y no voy a decir nada Perdí una apuesta Perdí una apuesta contra el pana tenino Estábamos jugando el endurismo, bueno vamos a hacer una apuesta aquí Picante y perdí Perdí una apuesta, perdí una apuesta Y quiero que vean lo que pasó, quiero que vean como Como me cambió el nombre, quiero que vean mi nuevo nombre Quiero que se sorprendan Quiero que dejen ahora mismo un buen like y una buena suscripción También que se pasen por el canal del endurismo Que está en la primera línea de la descripción Y no les voy a decir más nada gente, pónganse cómodos Porque lo que se viene está súper épico Después van a ver una partida donde me paro, nos paramos Mejor dicho, re, re duro Ahora sí sin más que decir, vamos a darle play de una vez A la acción ¿Cómo de gente? ¿Cómo de gente? ¿Cómo de gente? Papá de Yankee Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Si yo te gano, te pones el papá El hijo de Yankee Y si yo te gano, tú te pones el papá de Ni El papá de Ni, no, después dale Ese no, ese no Te pones el hijo de Ni, no te pones Te voy a jugar con todo Te voy a jugar con todo Ni, tú no me hiciste nada Yankee No te contó No, fue que te borré ¿A quién borraste? ¿A quién borraste? Se acabó No borrasta a nadie Se viene el cambio de nombre Mamadísima, chamaco Ay, hoy no entra bien Pásame el nombre que quieres que me ponga por WhatsApp Mira, tú vas a... Espérate Lo voy a poner al público, ¿va? Yo prendí directo también Porque no voy a aprovechar sabor Por favor, mándenme un nombre bonito Que se llame Hijo de Nino, así tal cual Hijo de Nino Me voy a poner Hijo de Nino, más nada Dale, Hijo de Nino Me voy a poner Hijo de Nino, tal cual Hijo de Nino Ahí Si hay un nombre así, la verdad No se pueden usar carácteres especiales Pero ¿qué carácteres especiales? Hijo de Nino No tengo carácteres especiales ¿Qué carácteres especiales? ¿Qué carácteres especiales? No tengo carácteres especiales Eh, mayúscula, yo creo que, no sé A ver, ¿cómo que no? Hijo de Nino Pero así se ve No, mayúscula no creo No puedo usar carácteres especiales, gente, pero Las mayúsculas, ¿no? Las mayúsculas no son El hijo Ponte el hijo, ¿no? No, 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 me voy a poner Nada, no, no Yo me lo voy a poner, gente A ver, me voy a ir a tablet Me voy a ir a tablet Esto no se puede ver así Algunos centímetros más tarde No sé cómo usar carácteres especiales Nada, loco No me, no me, no me deja El diablo No se quiere que no se quiere El nombre No Ya me dejo Invítame Invítame ¿Para qué? Dino mi papá Invítame, invítame No Bueno, a ver, yo he perdido esa apuesta y cumplí, cumplí, invítame, 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 yo cumplí. Ya. Hijo de llena. Ahora, este nombre me tiene que dar poderes para romper ahora, vamos a ver. Al menos. Me lo llevaría, me lo llevaría, jugaría, jugaría con la doble. ¿Qué hacemos, Nino? Esta gente está aquí arriba. Mira, doble vector, aquí es el destino, Nino. Ay, 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 muy pañal. ¡Baja uno, Nino! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡A correr los Lakers! ¡A correr los Lakers! ¿Qué? No lo ha llegado el otro para la tumba. Ah, no gano esta vaina ya. Vamos a ganar esto, Nino. Si ganamos esta partida te rapa o qué, mi loco. Ay, pues no te rapa tú. ¡Eso no me lo esperaba! Rápate ahí, rápate ahí, vale. Yo ando aquí con mi... Con mi auge con silencio ahora, ya. Una mira al 4 Ya va con el barrio, pero lo robó mucho aquí Ya va con el barrio, dale, dale Como quieras, si me quieres robar la kill, robamela Dale, robamela Uy, Nino Baja uno, Nino, baja uno, baja uno Ah, pero no habla tú cuando vea nadie Lo están reiviendo, lo están reiviendo No mames, vamos a comprar vaina Vente, vente, vente Venga Uy, buenísima Este muchacho me llena de orgullo Uff Loco Se cayeron Uff Uff Uff, uff, uff Y recontra, uff San bombazo Se cayeron Mejorador, no, tú tienes O quieres No tengo No tengo nada No tengo, no, te vamos a ver si compramos aquí algo chido Un par de cosillas Llegate para acá, mi loco Uy, mirar 4 lo que quiero Te compro una Eh, yo creo que tengo para comprarla una Uh, bueno, de aquí te la compré Toma, 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 toma Pa' que no digas que soy malo Tengo que lo voy a mirar 4 Compra tus paredes Si puedes comprar paredes y granada pues Ahí queda paredes Mientras yo cubro el perímetro Estamos tan agotadas Agotadas, bueno, comprate granada Eh, no tengo para comprar más La tengo, sí Pero parece que tenía el inventario lleno Esos bastardos me mintieron Chavo, tú ¡Mira, Nino! ¡Ay! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Te estoy riendo! ¡Ahí es buena, ya! Pero... No sé, no sé Ven que está atrás, ¿no? No sé, yo Tomate a uno Uy, tengo un nudo siguiendo por aquí, Nino Niño Están aquí las paredes, Nino Están ahí Mírala ¡Ay! Cuidado que hay uno abajo Y hay uno arriba también Sí, sí Buena De abajo Rompe la paredes ¡Te lo robé, crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este lo he metido ahí, te lo he metido ahí Toma, toma, curame Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quédate ahí, quédate ahí Curamos a mi papá, gente Ese es un verdadero hombre Deberían estar ahí a la monta, digo yo, ¿no? Yo creo que deberían estar en esa casa Deberían venir subiendo Para mí venir subiendo Uy, efectivamente Rompí la paredes ¿Te bajé? Te rompí el pecho ¿La cabeza? ¿El pecho? ¡Nino! A la vez, ya Por rato me pasa eso Ese es tuyo, ese es tuyo No te preocupes por mí Si la gana ¡Buenísima! Loco, Nino Si la gana Loco, Nino Te doy un beso en el chiquillo ¡Nino, loco! ¿Cómo te vas a matar? No, no Yo fui por el troll ahí Quería subirle la mira ¡Nino, loco! Esta era la partida, Nino No mames ¿Cómo perdí eso, loco? ¡Nino, loco! Esta era la partida, Nino Vamos, tú puedes ganarla como quieras Yo confío en ti ¡Nino, no! ¡No, loco! ¿Cómo te dejaste matar? ¡No, ya! Tú puedes ganar esa vaina, ¿eh? ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo te dejaste matar, Nino? Teníamos media partida asegurada, loco Éramos un dúo y una media Me ponía re sentimental ¡Nino, Nino! Esta partida hay que ganar a loco Es que gana esta partida fácil ¡Vamos, vamos, vamos! Yo te quiero El Yankee está tomando posicionamiento en la partida Vamos a ver qué logra hacer el Yankee Que dice que Nino murió de una manera muy manca Ah, yo nunca dije eso ¡Mírala ahí! Yankee de repente está viendo a uno ¡De repente le... ¡Uy, Dios! ¡No, el Yankee! ¡Y terminó la manera de rifando el tío! ¡El diablo, loco! ¡El diablo, te traigo en un cabecero que es el diablo! A ver, Nino, queda uno Señores, cuidado con el Jockey Y no ponen el Jockey aquí ¡YEEEH! Me están expecteando 16 personas 15 Yo te apuesto Yo te apuesto que Nino no me ha dejado su like, gente Nino no dijo nada ¡EYTA! ¿What? ¡Ja, ja, ja! ¡No, loco, qué partida! El último se cayó, pero sorprendente ¡What! Estaba haciendo la del sur ¡What! Estaba haciendo la del sur ¡Qué tremenda partida! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Te paraste duro, hermano! ¡Vamos! ¡Piso!